Arrancamos este segundo videoblog resumen en pasión por la velocidad de la cobertura especial de la segunda fecha del Campeonato Nacional de Velocidad Racing by México Autódromo del Parque Tangamanga Nº 2 Categoría Extreme Ahí teníamos a la máquina 58 del único representante potosino Marco Palos con Alejandro López, el piloto tapatío del Cidralaga Quaker State en la pole position 1 minuto 20 segundos .426 milésimas de segundo Hola amigos de Pasión por la Velocidad, soy Diego Alejandro López, el poleman de la categoría Super Extreme 600 Estamos aquí en el Autódromo de Tangamanga en la segunda fecha del Campeonato del Racing Bike México Llegamos aquí desde el miércoles, estamos calando la pista en el track day privado El viernes también nos dimos una práctica y hoy día sábado calificamos primer lugar en la calificación Es una pista muy difícil, bastante resbalosa, ahí tenemos algunas dudas con los trazados pero nos han estado orientando nuestros compañeros de aquí del equipo con más experiencia que es Abraham García y pues bueno esperemos que el día de mañana podremos lograr el primer lugar y pues nos vemos, nos vamos con la carrera Vámonos con la carrera, la presenta el poleman seguido, dejó el raso Kevin, Alexis León, Gael Delgado También teníamos a Fabián Morales dentro del top 5 de esta categoría, ahí con Gael Arreola el piloto oaxaqueño con problemas en un inicio con su máquina Teníamos al piloto de Cancún Quintana Roo, Kevin Alexis León en la segunda plaza y una caída de uno de los pilotos contendientes Al parecer era Ángel Manzano y ahí problemas mecánicos en la motocicleta de Gael Arreola Una disculpa a todos nuestros seguidores en pasión por la velocidad debido a que tuvimos este ataque, este virus, el demonio del COVID nos estamos recuperando, es por eso que nos tardamos en sacar el videoblog este segundo videoblog, resumen, cuando hoy veíamos un despiste de uno de los contendientes en esta categoría extreme 600 centímetros cúbicos sigue al comando la máquina número 46 de Alejandro López seguido de Joel Razo, de Kevin Alexis León que ahí también estaba peleando en la segunda plaza con Joel Razo veíamos al piloto del equipo Fulham Kawasaki Miramontes en la tercera plaza y Marco Palos quien calificó séptimo el piloto potosino con la máquina número 58 también tratándose de meter al top 5 al final, bueno, lamentablemente tenía que abandonar por algunas cuestiones Marco Palos la vuelta número 3 apenas en la contienda para el piloto potosino que ahí lo seguíamos en acción en la máquina número 58 vemos ahí como levanta la mano, alguna falla en su motocicleta lo aleja de las posibilidades de subirse en este caso o de estar peleando el top 5 pero bueno, esperen el videoblog resumen o la serie de videoblog resumen de lo que fue ya la tercera fecha que estuvimos ya presentes en Puebla les repito, dada la situación que tuvimos con el COVID bueno, estuvimos alejados de toda actividad durante 3 semanas bueno, fue que nos rezagamos en la cobertura de los videoblogs de Pasión por la Velocidad también tenemos unos videoblogs preparados de lo que fue la segunda etapa del campeonato de Bajío del Inter Bajío de Motocross también en Guadalajara ahí tenemos esos 3 videoblogs, esperemos en los próximos días, la próxima semana ponerlos, subirlos a nuestro canal de YouTube y bueno, ahí Aldo Rubirosa consolando, Marco Palos no sabe lo que pasó con su motocicleta simplemente cedió y ya no pudo seguir el piloto potosino nos centramos en el duelo por esta primera posición entre Joel Razo y Alejandro Diego Alejandro López que en estos momentos Joel Razo ya era el piloto más rápido en la pista 1 minuto 17 segundos punto 834 milésimas vaya cariño que estaban marcando en este caso los dos primeros lugares también Alejandro López digo Alejandro López estaba marcando el de 1.18.475 cuando también teníamos abandono ahí de Enrique Prado con la máquina número 98 a cuatro vueltas del final tiene que abandonar el piloto queretano y bueno, seguíamos en la pugna del primer lugar en esta categoría live stream gracias a todos nuestros seguidores en pasión por la velocidad.com por supuesto en las diferentes redes sociales todos los días tratamos de informar del acontecimiento del mundo del deporte motor y luego venía esta acción en donde se caía Diego Alejandro López adelante ahí en la chicana no podía ser nada más Joel Razo que solo, bueno, pues impactarse con la moto de Diego Alejandro López afortunadamente los dos pilotos salían ilesos físicamente porque mentalmente y sentimentalmente estaban muy dañados ahí se abrazaban obviamente ya que bueno, ninguno de los dos tenía la culpa se comió el lavadero Diego Alejandro López y vino la caída y ya no pudo hacer nada más Joel Razo la victoria sería para Kevin Alexis León Fabián Morales y Luis Ortiz en los tres primeros lugares con Yael Delgado y Guillermo Espinosa en el top 5 hola amigos de Pasión por la velocidad soy Kevin León, ganador de Super Extreme 600 pues bueno, la verdad fue un fin de semana bastante complicado pero bastante bueno porque al principio pues nos dio batalla el autódromo y la moto tenerla a punto pero al final, pues bueno, dimos un buen resultado me mantuve en tercero toda la carrera hasta que desgraciadamente mis compañeros primero y segundo tuvieron un percance y se cayeron pero bueno, pues así es esto yo tuve que aprovechar la primera posición y pues bueno, me llevo a Mérida y al Estudio Mexicano a mi primer lugar gracias Mérida y al Estudio Mexicano 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 Gracias.